Como amante de la arqueología y la paleontología humana, ¿qué te parecería que una entidad privada sin ánimo de lucro apoyase las misiones de nuestros científicos españoles en el extranjero? ¿Molaría, no? Pues eso es lo que realiza la Fundación PALARC, lo que hoy es una fundación que apoya y financia muchos proyectos españoles de arqueología y paleontología humana, siempre y cuando estos sean en el extranjero, excluyendo Europa, y dentro de una perspectiva que abarca desde la etapa paleontológica, desde nuestros orígenes como linaje, a las épocas prehistóricas y las épocas históricas que más interés despiertan entre la comunidad arqueológica. Además, la Fundación también otorga el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación PALARC, un premio que se constituyó en el año 2018 y que se otorga con carácter bienal, siendo el primer premio que se concede desde la iniciativa privada y a través de la Fundación a estas disciplinas. El objetivo del premio es el reconocimiento de la excelencia y originalidad de proyectos arqueológicos y paleontológicos dirigidos por equipos de investigación españoles y desarrollados, tanto a nivel nacional como internacional, sin restricciones de culturas o periodos históricos. Eso sí, en lo referente a los proyectos de paleontología, tienen que estar relacionados con la evolución humana. Pues bien, la primera edición del Premio Nacional se celebró el 26 de noviembre de 2018 y se hizo en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid. Y la segunda edición tendrá lugar en los próximos meses de 2021, tras posponer el evento a causa de las circunstancias excepcionales de la pandemia mundial que estamos viviendo. Y para tu información, la segunda edición del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc cuenta con 20 proyectos aspirantes, unos proyectos que han presentado sus propuestas dentro del periodo establecido. ¿Te está gustando la Fundación Palarc? Pues vamos al principio. La Fundación Palarc fue fundada en 2016 como una entidad sin ánimo de lucro, con el propósito principal de apoyar e incentivar la arqueología y paleontología humana españolas. Tiene como presidente a Antonio Gallardo Ballard, un apasionado de este mundo. Y ojo, que la Fundación ya financia, a día de hoy, 59 proyectos españoles de este tipo en el extranjero. ¿Y cómo te preguntarás? Pues anualmente, la Fundación abre una convocatoria de ayudas para proyectos de equipos de investigación que estén trabajando en arqueología o paleontología humana fuera de Europa, y que pertenezcan a instituciones españolas. Como pueden ser universidades, institutos de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas , la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados u otras entidades similares. Pero además, también se están financiando otros 54 proyectos en España. Ya que en el año 2019, y de forma excepcional, se realizó una convocatoria de ayudas para facilitar la investigación de restos arqueo-paleontológicos previamente excavados. ¿Y cómo? Estas ayudas se encaminaron a cubrir los gastos de ciertas técnicas y análisis que, por lo general, tienen un coste muy elevado para los equipos de investigación. Gracias a estas ayudas, a lo largo de 2019 y 2020, estas técnicas analíticas han permitido que nuestros equipos de investigación estén extrayendo mucha más información de todos los fósiles o elementos arqueológicos que ya habían recuperado. Con esta convocatoria, se pretende impulsar este tipo de estudios sobre el territorio español y por equipos liderados desde España, insertos en proyectos de investigación en vigencia en el momento de su solicitud. Y en 2020, pese a la pandemia mundial, que hizo que los equipos no pudieran realizar las habituales expediciones a otros lugares del planeta, la Fundación mantuvo y no suspendió la convocatoria de ayudas ni el Premio Nacional. Y creo que mantener las ayudas es algo que honra a la Fundación. Además, durante el confinamiento, se arrancaron las Masterclass de Arqueología y Paleontología Humana, publicando cada día un vídeo sobre uno de los proyectos de la Fundación. Por lo tanto, la pandemia hizo que la Fundación se hiciese más audiovisual, lo que ha derivado a que, a día de hoy, apostemos por este canal de YouTube con muchísimos contenidos de interés. Un canal al que te animo que te suscribas y estés atento o atenta a todos los contenidos semanales. Y para que te hagas una idea, en este mapa podéis ver todas las ayudas otorgadas por la Fundación. Como veis, estamos en casi todo el mundo. Unos proyectos financiados que incluyen excavaciones en África en busca de los albores de la humanidad o los orígenes de nuestra propia especie, el proceso de neolitización origen de la agricultura y de las sociedades en Oriente Próximo, el arte rupestre mundial, la vida y creencias en el Antiguo Egipto o las culturas precolombinas de América Latina. Vamos, ya ves, alucinante. Pero aparte de todo esto, el objetivo de la Fundación PaleArc también es dar a conocer estas disciplinas, tanto la paleontología humana como la arqueología. Y por eso, nacen esta serie de vídeos, que se unen a las Masterclass de Investigadores, a las conferencias online, a la serie de vídeos cortos Paleontología humana con el doctor Eudald Carbonell o a su participación en podcasts y programas de radio. ¿Y tú? ¿Te quieres sumar al proyecto? Muchísimas gracias. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionado viaje, a lo largo de nuestra historia, gracias a la paleontología y la arqueología. Muchísimas gracias. 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 Gracias.